Gobernador de la Libertad, Luis Valdés, tilda de político chicha a congresista aprista Mauricio Mulder, ello tras duras declaraciones de parlamentario en el que sostiene que APP entra en declive. Mujer fue golpeada salvajemente en hostal de urbanización Santo Dominguito. Mototaxista denuncia que policía cometió abuso de autoridad e ingresó a su vivienda para detenerlo sin motivo aparente. Asegura que agente de comisaría El Milagro incluso efectuó disparos. Congresista de la República y vocero de Fuerza Popular Daniel Salaberri no paga una multa que se le impuso en 2010 por infringir ley de propaganda electoral cuando tentó la alcaldía de Trujillo. Comuna de la Esperanza emite orden de cobranza coactiva.